Y al corazón parado no sabía lo que hacía Y ella me fue enamorando con su gran armonía Ay, con mi tonto la perdí Y ahora me queda llorar así Tú eres para mí el sol que me ilumina y que me da calor He intentado olvidarme de ti buscando tu alma tenera Y no he podido encontrar y eso sí que es verdad ¿Por qué no encontrarías a mujer que como tú me quisieras? Tú eres para mí ¡Fuele, guapo! Ya ahora después del tiempo me da por llamarte Te iba a contar tantas cosas y no puedo ni hablar Me da tanta vergüenza mirarte ahora a los ojos Por eso en esta canción te digo a ti todo Y es que te quiero niña de verdad Y por ti lo pienso cambiar Tú eres para mí el sol que me ilumina y que me da calor Y no puedo ni hablar de olvidarme de ti buscando tu alma tenera Y no he podido encontrar y eso sí que es verdad Porque no encontrarías a mujer que como tú me hicieras Tú eres para mí el sol que me ilumina y que me da calor Y no he podido encontrar y que me da calor Y no he podido encontrar y no puedo ni hablar de ti buscando tu alma tenera Y no he podido encontrar y eso sí que es verdad Y no encontrarías a mujer que como tú me quisieras Tú eres para mí el sol que me ilumina y que me da calor Y no he podido encontrar y eso sí que es verdad ¿Por qué no encontrarías a mujer que como tú me quisieras? Ay, 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 como tú